Dígame, sí soy yo, ah dime, dime socio, dime, sí, oye, tengo lo tuyo aquí, sí, lo saqué por pérdida, pero, atiéndeme, no te alborote, atiéndeme, ven sin armar lío, que esto aquí está en reparación, tengo pata para arriba todo esto aquí, imagínate que están reparando y me van a poner ahorita un velatorio aquí dentro de la oficina, sí, esto es por hoy nada más, por hoy nada más, porque están pintando las capillas, ¿pintura? ¿de qué color te hace falta? No, 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 tú sabes que aquí nosotros no podemos pintarle colores tan vivos, sí, azulita y gris, ajá, ya, olvídate que seguro se pierde una tanqueta, no, tú sabes que aquí en la funeraria no se sale de una pérdida para entrar en la otra, dale, dale, te dejo que ahí viene el muerto, bueno, viene no, lo trae, porque él solo no puede, ¿entendiste? ¿entendiste el chiste? Dale. Pónganse cómodos, los que puedan, porque hay uno ahí. Cuadro, buenos días y felicidades, ¿podría usted quitar la música? La vida siempre ha sido sin el buen país. Y claro la música también es. Funeraria, no todo está perdido, dígame. Habla un poquito más alto que no te oye. ¡Que hable un poquito más alto! ¡I'm well in Mimi! Dime. Dime, Chini. No, yo no te estoy gritando, mami, no. No, la que está gritando aquí es una señora. Me parece que se le murió un muerto ahí. No, no. Yo sí te extraño. Yo también te extraño. Tú nunca me quieres creer. Te extraño. Estoy así, yo soy así. Te extraño. Mira. Te extraño. Porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te amo, te olvido. Te extraño de nuevo. Te extra... Espera un momentico, mami. Espera un momentico. Señora, usted podría llorar un poquito más bajito. El problema es que estoy hablando con la jevita ahí. Y el llantén ese que usted tiene, me pierde la comunicación. Oye, se ve que ya ella es soltera. Mami. Después te llamo. Y que aquí hay una mortandad hoy. Dale. No, mira. Vamos a hacer una... Sí, se mantiene. Se mantiene. Pero tiene que ser después de las cinco. Cuando entierren a un señor ahí, yo cojo el carro fúnebre y voy a buscarte para una vuelta. Dale. Usted está muerta conmigo. Dale. Bien, compañeros y compañeras. Cuadros y cuadros. Estamos reunidos en este emotivo acto para dar cumplimiento a nuestro plan de entrega. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser una empresa que ha cumplido con... Bueno, teniendo en cuenta... Ya. Ya, querido. Nos reunimos con el entusiasmo que nos caracteriza para darle un último adiós a uno de los compañeros que siempre ha tenido la valentía de dar un paso al frente. ¿Verdad? En el momento que dio el paso, no se dio cuenta del hueco. Y entonces, para no tener más pérdida de tiempo, vamos a darle la palabra al compañero del sindicato. Así que usted... Gracias, compañero administrador. Bueno, para comenzar el acto quisiera que alguien levantara el acto. No, 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 no. Hásela a ella que no está haciendo nada. Cuadros. Está haciendo nada. Sindicato, tiene la palabra. Para comenzar la despedida de esta reciente pérdida laboral y darle un poco de bomba a la actividad, quisiéramos comenzar con... ¡Él no está ahí! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se metió? ¡Pero ni muerte ese hombre me deja en paz! ¿Cómo que él no está aquí, compañero? ¡Está aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero conmigo! ¿Dónde está? El compañero está aquí. Que yo lo vi. Está ahí. Óigame, sindicato. Necesitamos respeto, cordura e incluso etcétera para que esta actividad se dé con una calidad necesaria. Así que díame la palabra y abre bien. Bueno, para comenzar la despedida de duelo comenzaremos con un minuto de silencio. ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya! Sí, te dejo. Te dejo porque es la hora de almuerzo. Bueno. Eh... Compañeros. Compañera. Doliente y demás invitados que han venido. Necesito que se retiren de la oficina porque el horario de almuerzo tengo que ir a almorzar. ¡Excelente su intervención, compañeros! ¡Felicidades! Pero no. El entierro es a las cinco. Pero el almuerzo es a las doce. De doce a uno. Y yo no me lo voy a perder. Y yo no me voy a perder este evento que nosotros lo tenemos planificado unos cuantos meses de antelación es una cosa que está dentro de los planos de empresa para que usted vaya a almorzar. ¿Me entiende? ¿Usted almuerce? Que nosotros lo esperamos aquí. Sí. No me diga. Y por no perderse usted el evento, el velorio, ni no perderme yo el almuerzo, se me van a perder los recursos que tengo aquí. Si conmigo aquí se había perdido el muerto. Dime tú si yo salgo. No, no, no. Mire, si ustedes quieren de doce a una, cojan al difunto y llévenselo por ahí. ¡Llejárselo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para usted! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡Por qué! ¡Por qué! ¿Por qué? Porque es el horario de almuerzo. Por eso, y tienen que salir. Mira, hagan el caso ahí, llévenselo. Dicen que se lo lleven. De aquí no salen ahí. Ni por encima de mí. De su cadáver. Verá, que por esta gracia, yo me voy a perder el pollo. ¿Pollo? ¡Pollo! 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 ¿Y en esta entidad dan pollo? ¡Pollo! Que es el día del trabajador de la industria funeraria. Hay pollo y cerveza en el almuerzo. Para los trabajadores y tres allegados al difunto. ¡Ah, bueno! Yo soy la esposa. ¡Más o más! Yo soy un cuadro que está al frente de esta actividad tan importante para nosotros y que yo no puedo dejar en un momento tranquilo. Claro, ¿no? ¿Y yo como sindicato? Porque ¿quién le va a dar la apertura y la despertura al pollo? ¡Ah, sí, sí! Es que es gracioso. Es así. Si yo no vuelvo, van ahí. ¡Pollo! 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 Y hasta...